A medida que se está acercando el verano, son muchas las personas que ya están trabajando duro para ponerse en forma y lucir espectaculares para esa fecha. Y bueno, para lograrlo, aseguran que las bandas de rendimiento físico se han convertido en su mejor aliado para alcanzar esta meta. La tecnología de la mano debe ponerse en forma. Diego Arias nos cuenta más. Si quiere lucir un cuerpazo este verano, la tecnología puede darle la mano. Las bandas de rendimiento físico siguen cobrando fuerza, evolucionando y ofreciendo funciones sorprendentes. Ya no solo registran tus pasos, sino te pueden registrar el sueño, te pueden registrar el ritmo cardíaco. Hay unos que hasta el nivel de sol que recibes en un día te pueden decir. Y es que de ser un pedazo de tecnología en su muñeca, muchos de estos artículos se han transformado en prendas de vestir, con cristales de Swarovski, como este dispositivo de la compañía Misfit. Ahora estamos viendo una integración de moda en estos dispositivos, entonces ya puedes encontrar de diferentes colores, más sutiles que no parecen un pedazo de teléfono amarrado a la muñeca. Pero, ¿cómo elegir el monitor de actividad de acuerdo a sus necesidades? Para alguien que está buscando perder peso o hacer más ejercicio, buscar un monitor de ejercicio con el sensor de ritmo cardíaco es importante. Ahora, para alguien, por ejemplo, que está entrenando para una maratón, necesita saber la distancia, entonces tal vez un GPS. Y si usted no quiere comprar uno de estos dispositivos, recuerde que existen aplicaciones para su celular que miden la cantidad de pasos que usted toma a diario. Le cuento que yo ya casi llego a los 10 mil pasos por día. Estos dispositivos llegaron para quedarse y ya no solo se llevarán en la muñeca, sino en la ropa. Un pedazo de tela que te puede registrar el ritmo cardíaco o el nivel de sudor para ver qué tanto ejercicio estás haciendo. Ya estamos viendo zapatos también que te registran el impacto cuando caminas para saber si estás haciendo bien, si estás corriendo bien. Eso sí, recuerde que la tecnología nos ayuda, pero no van a hacer el ejercicio por nosotros, ni a decir que no a los postres, las harinas y las grasas. Diego Arias, Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.